Unko mayas y saure Unko mayas y saure, mayro maya dhundan Hamro milan hudaynare Hamro milan hudaynare Mayro maya bagarare Unko mayas y saure, mayro maya dhundan Hamro milan hudaynare Hamro milan hudaynare Unko mayas y saure, mayro maya dhundan Kho bheer thandthe, aapho lai unlai laara Jharna thandthe unni lai, aapho lai pahara Aapho lai pahara Mero maya bagmati re Mero maya bagmati re Unko mayas y saure, mayro maya dhundan Hamro milan hudaynare Unko mayas y saure, mayro maya dhundan Hamro milan hudaynare Hamro milan hudaynare Hamro milan hudaynare ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.